En la garita de San Isidro, tres familias mexicanas aguardan una oportunidad para pedir asilo en Estados Unidos tras el fin del título 42. Los oficiales de CBP nos dijeron que esperamos hasta que viene un supervisor, pero hemos estado aquí casi cuatro horas y no hemos visto ningún supervisor. Ramos es abogada y dirige la organización al otro lado. Bajo título 8, sección 1225, tiene el derecho de solicitar asilo en la garita como estamos haciendo el día de hoy. Junto con la Unión Americana de Libertades Civiles y otros grupos, demandaron legalmente a la administración Biden por los cambios a la política migratoria que obliga a los solicitantes de asilo a programar una cita mediante la aplicación CBP-1. También establece que solo podrían pedir asilo en Estados Unidos si antes lo hicieron en otro país por el que pasaron y se los negaron. El presidente Trump, él trató de hacer lo mismo con unas políticas casi lo mismo y varios jueces en los Estados Unidos ya rechazaron a esas políticas. Según las activistas, CBP-1 presenta muchas fallas y no todos tienen acceso a la tecnología requerida. Aún cumpliendo con ese requisito, hay gente que rechazan antes de ver a un juez. No nos dieron ni explicación del por qué nos echaban pues y nada más aceptaron a puros de otro país. Aunque hay algunas excepciones, las nuevas medidas mantienen a mucha gente de distintas nacionalidades varada en la frontera. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana.